María José Suárez y Álvaro Muñoz Escasi están en el foco mediático tras salir a la luz que su ruptura se debe a que una mujer transexual contaba a la modelo que Escasi le había sido infiel con ella, una situación ante la que el ex de Lara de Bildos ha defendido que tenían una relación abierta y la andaluza era consciente de ello, por lo que no le habría sido desleal, algo que la ex Miss España ha negado y aunque se mantiene alejada de los focos y refugiada en su entorno más cercano ha sido su íntima amiga Raquel Rodríguez la que ha dado en la última hora sobre el estado anímico de la modelo. Bueno pues disgustada y dolida, yo creo que él lo podía haber hecho mejor. Así ha negado que la sevillana filtrase los mensajes de la ex amante de Escasi. No había ninguna relación abierta, no la había, tres años de relación y la vida pasa muy rápido para perder tres años, yo qué sé, yo es que me pongo en su posición y no me gustaría, es duro. Pese a todo Raquel Rodríguez ha defendido a su amiga y ha afirmado que no se ha puesto en contacto con Álvaro porque no quiere meterse en la situación.